Estamos con el subsecretario de Tecnología, el ingeniero Sergio Blanco, que nos va a dar su impresión del Tecnab 2014. Bueno, en principio, gracias por la invitación, esto fue muy importante, y sobre todo los temas que se discutan del nivel tecnológico y del nivel político en este tipo de eventos, es muy importante. Y en la provincia, y reconociendo el trabajo que hace la gente en Auquén, que es pionera y realmente pionera en el gobierno electrónico de las provincias, es muy, muy bueno, realmente es muy bueno. Muchas gracias.